Estamos afligidos, andamos perdidos, hay una bajada aquí, otra bajada allá, otra bajada aquí. Estoy perdida. ¿Qué es eso? Shhh, silencio. Miren gente, no sé si ustedes han visto unas películas tenebrosas. Y este camino me suena a película tenebrosa. No sé yo si será mejor. A mí es más de mi ansia. Lo han escrito al revés. Árbol del amor. Porque estará más cercano el camino. Vamos a ver el camino del amor. Bueno, vamos a ir a ver. Mamá, si no regresamos, pues la quiero mucho. Vamos a ir a ver. Tal vez no nos percutan ahí. Ah, ese es el... Ese es, ah, los árboles. Ese es el árbol. No, ahí sigue. Vamos a ver esta caminata, gente. Aquí dicen que... Creo que aquí ustedes, gente, pueden venir con su pareja y todo. No sé qué onda hay ahí. Yo pienso que ves. Gordo. Qué bonito. Vamos a ver, gente. A perdernos. Vamos, mi amor. Vamos. Y habíamos ido ahí arriba primero. Pues hubiéramos bajado. Mira, miren. Aquí han puesto una banquita y todo donde ustedes pueden sentar. No sé si pueden hacer cosas aquí o pego. Toco todas por aquí. Vamos a ver, gente. Así que vamos a ver. Vaya gente, nos acabamos de hallar con el árbol del amor, miren. Vale la pena la experiencia, el cansancio, que las patas se le resbalen, que ella no aguante, que siente que el corazón se le va a salir. Pero del cansancio. Pero está bonito el lugar. Vaya, miren, gente. Ustedes pueden venir. Está en medio de un árbol. Así que... Ahí está todo romántico. Te amo. Ahí está una banquita. Ustedes se sientan. Vamos a ver si grabo adentro aquí. Cómo es la cosa aquí. Está la banquita. Yo no sé si esto... Hay peligro de que caiga. Ah, miren. Está hueco el árbol. No sé cómo es que logra mantenerlo. Bien raro. No, es que... Este tronco viene desde abajo, pureza. Y en medio es hueco. Bueno, gente. Después de esa parada ahí. Que hicimos parada. Ya vamos a parar. Vamos a ir a ver. Pues la verdad no sé. Vamos a ver qué nos depara el futuro ahí. Así que... Este video es largo. Creo que tres... Tres partes señores. Vamos a hacer. Porque creo que es muy grande, muy largo el video. Hay bastantes cosas por ver. No... No se alcanza... A ver todo. Y no creo que ustedes quieran ver un video de tres horas. Así que... Vamos a hacer eso. Vamos a hacer... Tres partes, creo. Y vamos a... Si ustedes quieren ver... Las demás partes. Va que sí. Va que sí. Va que tendríamos que ir al otro camino mejor. Porque aquí vamos para abajo. Ajá. Yo creo que deberíamos de regresarnos. Y ir a otro camino. ¿Pero estarán en esta flecha? Pues sí que ahí sigue el camino. Yo creo que deberíamos de... Bajamos. Que se oye gente ya. Pero no sé si es la gente que ya está allá abajo. Pues sí, ahí abajo. Está bien. De nada. Sí, como ya venimos rodeando mejor vamos a regresar gente. Vamos a grabar cuando lleguemos otra vez hasta allá arriba. Vaya gente. Aquí ya subimos otra vez. Vamos a agarrar el otro camino. Este es el otro camino, miren. Miren qué bonito. Ajá. Sí, este es como que se puede meter carro todavía. No, como que fuera. Ahí está diciendo el país de las maravillas. Me siento. Está con una panquita ahí. Miren, está muy bonito de verdad. Así que... Vamos a ver. Allá hay otro sendero, ve. Es que aquí no caigo donde vamos gente. No caigo porque... Es que hay problemas que el bosque... Hay varios caminos. Ajá. Como... No sabemos a dónde van los caminos. Sí, entonces allá hay otro camino. Creo que ese vamos a tomar allí en esa montañita. Y ven, pueden ver, ya va subiéndola. La... La neblina, gente. Allá arriba creo que es una iglesia porque... Tiene un símbolo de Israel. Y un... Que la verdad es que debería de haber una señalización. Señalización, creo yo. Porque sinceramente... Uno entra... Está en la entrada principal. Va entre ya de ahí para allá. No hay rótulo. No hay algo que le diga... Que es un sendero. O una caminata. Creo que por ese lado sí falta... Arreglar calles. Todo eso siento yo que es un lugar bastante visitado. Es un lugar bastante visitado. Entonces siento yo que deberían de... De acondicionarlo mejor, va. Sí, gente. Así que... Pero está bonito. La verdad es que no sé si aquí sube mucha gente. Porque no he visto... No he visto a nadie. Y si el caso no sube mucha gente. Son tomas. Tomas especiales las que les estamos dando. Nadie nos ha regañado. Así que nosotros seguimos. Yo no sé si podrá acampar aquí. Creo que no. Pero es que está todo descuidado. Como que la gente no sube también. Sí. O si sube, pero... Solo va. Oye, miren gente. La verdad es que aquí como que la misma gente que sube hace un montón de caminos. No. O sea, no hay un camino establecido. Siento yo. No sé. Si ustedes ya vinieron aquí, ya saben. Ah, no. Andan perdidos ahí. No es. Para así como gente que es primera vez que viene. Yo siento que es feo. Porque no hay señalización por eso. Eso es todo. Está abandonado. Ajá. Algo así abandonado. De tanto, gente. Qué huella. Vamos bien. Sobreviviendo aquí, gente. Vamos a ver aquí otro camino. Sobrevivimos al Pital. Sí. Vamos a ver aquí qué es lo que hay. ¿Cuál es lo que hay? Porque ya son las 12 de mediodía. Siento yo que... Bueno, la gente está almorzando también. Es que sí es que hay gente con un fio perdido. Ajá. Los flomos. A Alicia, los paíces, los maravillos. Sí, gente. Entonces... El bosco. Pero la verdad es que sí está bonito. Yo creo que... Yo creo que... Qué vale la pena. Si es que yo no veo que diga que aquí... Dice aquí con linda con... Vámonos, miren. Lo más que nos puede pasar es perdernos. Que nos salga un animal. O que... Que nos salga algún loco. Uy, uy, uy. Yo no he fregado el pie. Ya las lesiones ya se hacen presente, gente. No, en serio. Yo no he fregado el pie. No puedo bajar. Ah. Qué raro, ¿verdad? No, fíjese que ya le dije que acá el goce cuando le dolo mucho me duele. Vaya, tengo una duda. ¿Cómo es que iba a bajar corriendo? Ya le dijo a los suscriptores que va a bajar corriendo allá a la calle. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Ya. Jajaja. Pero es que aquí mire cómo está. Bueno, gente. Su like ahí. Suscribanse. Aparten el video. Ando sacriendo, ando dando todo por el todo. Por esta calidad de videos. Ay. Sí. Ya son de estas gradas. Eran. No creo. Vaya, ya va corriendo. Vaya, ya va corriendo ahí Dora la exploradora. Vaya, gente. Miren aquí. Ya vienen. Los nublados. Vamos a ver ahí. Yo creo que le puedo poner cámara rápida a ver dónde vamos. Porque se van a aburrir mucho ustedes en el video. Oye, sí. Y bajamos y no hay salir. Señores. Vayan a ver. Les recomendamos también que vayan a ver el video de. De. El día de los difuntos. Me pueden ver en otra ocasión que ha tenido miedo ahí. Sí. La niña. Así anda aquí ahorita. Solo me ando siguiendo. Hasta el tiempo. Digo que no hay son niños. Aquí andamos perdidos, gente. Bueno, gente. Nosotros creemos que ya andamos en Honduras. Andamos de ilegales ahorita en Honduras. En este video creo que le vamos a poner ahí. Nos fuimos a Honduras ilegales. Llegamos hasta Honduras. Ay, no caigo. Así que ahorita vamos a comenzar otra gran remada. Nosotros. Puede haber. Si mejor. Nosotros no sabemos si somos nosotros o qué. Los que estamos destinados a hacer ejercicio hoy. Andar haciendo ejercicio. O si es mala suerte. Pero. Ay. Es que aquí está un camino. Bueno, güey. Yo creo que vamos para Honduras, señora. Vamos para Honduras. Así que yo espero que las autoridades nos vayan a agarrar. Nayib Bukele nos manda a traer desde allá. Nos manda a traer Nayib. Confía en usted. Vaya, aquí está el camino, gente. Yo creo que este es el camino por abajo. Creo que vamos a seguir bajando, gente. La verdad que no sé. Estoy bien perdido, gente. Ahorita. No sabemos dónde estamos. Allá hay un camino. No sabemos. Estoy afligido. Estamos afligidos. Andamos perdidos. Hay una bajada aquí. Otra bajada allá. Otra bajada aquí. No sabemos ahí. Pongan en los comentarios. Pero ahorita ya. Ustedes pongan en los comentarios que ya estamos en la casa. Así que no sé, gente. Vamos a ver para dónde agarramos. ¿Dónde agarramos? Pues la verdad es que no sé dónde nos lleva el viento. La neblina. Bajemos. Yo creo que si nosotros bajamos y llegamos a Honduras. Nos va a mandar a traer Nayib. Nayib. Nos va a mandar a traer allí, por favor. La inmigración. Porfa. Así que vamos a seguir bajando, gente. Ni modo. Miren, gente. Nosotros solo oímos las voces de las personas que se oyen a lo lejos. O sea, ¿qué civilización hay? Yo creo que podemos gritar y nos van a oír. Porque si nos oímos nosotros, ellos nos tienen que oír a nosotros. Bueno. Menos mal que no vimos ayer la película de los que vuelan las cabezas en los bosques. Vaya, miren, gente. Nosotros somos necios. Ahí esperemos que ustedes nos apoyen ahí. Dándole like al video nomás. Y se suscriban. Este video es largo, pero la verdad es que hay bastantes cosas que ver. Y sinceramente yo, si estuviera interesado en venir al Pital. En conocer de El Salvador. La ruta que podemos hallar, sí lo vería. Lo vería completo. Vaya, gente. Miren. La cosa está así. Hemos pegado una remada desde arriba. Que nosotros no sabemos dónde andamos. Si estamos en Honduras o en El Salvador. Ya, ahorita ya nos vemos más. Estoy perdida. Más allá de lo que veo. Más allá de lo que veo. Como pumba, mi amor. Pero cómo voy a ver más allá de lo que veo. Solo hay neblina. Solo hay neblina. No puedo ver nada. Gente, esta neblina yo no sé qué han soltado en el aire ya. Está delirando. Miren cómo se ve arriba. Tomas épicas. Quisiera llegar a Hakuna Matata. Hakuna Matata. Nada que temer. La gente está así hirniendo. Y de paso nos va a caer una tormentita. ¿Qué es eso? Silencio. Silencio. Vaya. Mamá, papá, los quiero. Despídense. Adiós. Adiós. Mundo cruel y despiadado. ¿Qué hacemos? Vamos para arriba o seguimos para abajo. ¿Qué conste gente? Ella me ha traído hasta aquí abajo. Yo allá me había quedado ya. Estaba decidido. Creo que son ranas. Creo. Vamos a cortar el video. Ya les vamos a contar qué más pasa. Bueno gente. Ahorita. Nos regresamos. Y ya agarramos el otro camino que les habíamos mostrado. No sabemos dónde queda la piedra rojada y no vamos a llegar. Sí, ya no llegamos gente. Ya. Los pies. O a los salvadoreños. Las patas. Sí, cabal. Sí, un día que vengamos vamos a adquirir una cabaña. Y vamos a. Vamos a venir a hacer estas caminatas. Porque aquí. Ya veníamos cansados desde allá abajo. Vaya miren. Ahorita son las 12.57. Llevamos. Llevamos una hora caminando. Desde que estuvimos. En. En aquel pedacito de. De gran. No. Si corro. Lo riego. Me van a disculpar por estas imágenes. Movidas. Ya como que las rodillas. Las rodillas. Ah. Sí. Y. Ahorita como que ya las rodillas de gallo. Ya no quieren. Vamos a quedar en deuda otra vez con ustedes. Sí. Es que. Un día anterior ha llovido. Ayer llovió. Entonces. Eso fue lo que nos dijeron. Que la. El camino estaba lodoso. Pero. Como quiere venir a vivir la aventura. Ay. Espero que sea un baño ese. Vaya gente. Entonces. Hasta aquí. Creo que le vamos a ir dejando este videíto. Sí gente. Y no hay rótulos. También eso. Si ustedes dicen que ya burro con eso. Ella es que de verdad. Nosotros primera vez que venimos aquí. Andábamos súper perdidos. Preguntamos y todo. Si le dicen a uno. Pero. Ya entre tanto. O sea. No hay rótulos. Ajá. Uno se pierde. Entonces. Así que gente. Venga. Vamos a despedir. Bueno gente. Como pudieron ver. Esta fue. Nuestra aventura. En el Pital. Chalatenango. Muy bonito. Ya. Ya. Los llevamos ahí. A perdernos un rato. Vean los tres videos. Este. Lo mejor es que vean los tres videos ahí. Porque. Demasiado recorrido. Para aquí. Tienen para venir a caminar unos dos días. Vienen. Se quedan en las cabañas. Y van a hacer otra camina. Tal día siguiente. Tempranito. Miren ahorita. Como está. Ya no se mira nada. Así que. Vamos a ver. Si. Ya está lloviendo. Así que nos vamos. Vamos a ver como nos va en la bajada. Y. Los esperamos ver en otro video. Suscríbanse. Y le dan like. Ya saben. Suscríbanse. Por favor. Por favor.